Hola, Mauricio. Hola. ¿Por qué les dijiste que te curó? Claro que lo dije. Me pidió Luna que mencionara su yogur. Sí, Luna encontró un yogur ahí en un app o en algo y de repente me lo hizo y me encantó. Papi, te vas a aliviar, por Dios, por el amor de tus hijos que somos nosotros, y el yogur. ¿Cómo apapachan a su papá? Un abrazo, jugamos, vemos películas con él. ¿Cocinados con él? ¿Eres un buen chef? ¿No vean que se ve bien pelón? Sí. La neta. Esa familia se ve espectacular. ¿No puede comer que sea? ¿Te motiva el ver a tus compañeros y volver ahora sí que a las canchas y todo este rollo? Por supuesto. Te diría que hace dos meses yo estaba convencido que no iba a ir al premio ni iba a dirigir. O sea, cuando me sentía mal, cuando te vi. Cuando yo te vi dije, no creo que yo. No, no, ni yo pensé que en ese momento lo fuera a hacer. Él ahorita fue a los premios porque le encanta, porque quería estar ahí, pero también porque quería de alguna manera que todo saliera bien. Y las condiciones se dieron. Salí, yo seguía en una adrenalina después como que me sentía muy padre y muy bien. Pero sí hay que encontrar un balance y a veces la enfermedad llega a las personas para que se den cuenta que necesitan hacer cambios. Toda esta sacudida que me ha sucedido, ya empiezas a valorar el pequeño momento. Los pequeños instantes. Cómo eres feliz, cómo disfrutas un bocado de una comida platicando con alguien que estás. Cómo estás más con tus hijos, cómo estás más con tu mujer, cómo estás más con tus amigos, con tu familia. ¿Qué te hace llorar? He llorado muchas veces en esta etapa, pero que se te acerque un hijo y que te diga o tú más chiquita, papi, quiero que estés bien, me preocupo mucho, me duele mi corazón por verte así y no quiero que te vayas y quiero que estés conmigo muchos años. Y la abrazas y se te sale una lágrima o dos o más. Yo voy a estar bien y te lo prometo y no te preocupes. El día que mami y papi platiquen contigo que algo está mal, entonces ese día ya veremos qué sigue. Pero mientras nosotros no hablemos contigo, tú no te preocupes. Eso ha sido un motor de vida muy importante, burro, y lo que me ha dado mucha fuerza y también te mantiene y te saca adelante. Dices, espérame, no es todavía el momento. Tengo muchas cosas que darles y que guiarles y que vivir con ellos, a pesar de que no sabes que venga, ¿no? Tienes sus tres corazones aquí. Coral, luna y luca. Esas cosas, ¿no? Falleció mi padre hace dos meses y medio en el peor momento de como yo estaba. No te pude... No pude viajar, no pude. Era cuando no podía ni sostenerme. Tú estuviste cuando mi papá murió. No sé por qué fui ese día y de repente es como que te vas acercando y ahí está la habitación y de repente ¡pum! Ahí sucedió, ¿no? Ay, no, no. Comprometete conmigo que lo vas a lograr. No, 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 pues claro. Claro que lo tenemos que lograr. ¿Sabes que el plan es salir el 23 de diciembre que me den de alta y el 24 poderla pasar aquí con Vika y con mis hijos, aquí tranquilitos? Ese es el plan. Él es Memo del Bosque. De ella es Vika, su mujer. Y estoy seguro que pronto platicaremos ya y nos vamos a reír cuando esté fuera de todo esto. Gracias. Y un abrazo y un beso a toda la gente que está pasando por un problema difícil con sus enfermedades, sea cáncer o sea otro. Ánimo a echarle muchas ganas, a tener mucha fe. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.